Para toda mi gente de Villarón, aquí está tu canción, Gloria Gómez, tu Gigi Villarón viejo, tierra querida Donde mi vida vuelve a dejar Villarón viejo, tierra querida Donde mi vida vuelve a dejar En ti naciendo, los hijos míos Tu tierra encienda, los muertos míos Villarón viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Villarón viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Para que lo pones, Villarón Y que nunca me olvides Villareño querido, te encanta Tu Gigi Música Villarón viejo, tierra querida Donde mi vida vuelve a dejar Villarón viejo, tierra querida Donde mi vida vuelve a dejar Música Viejos y solos, hemos quedado Solar querido, nunca olvidado Villarón viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Villarón viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Villarón viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás Villarón viejo, dejarte nunca Dejarte nunca, dejarte nunca Dejarte nunca, nunca jamás